Música Gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video Hoy nos encontramos acá con mi pana Con este increíble Corsa El más rápido del país Nos vamos a presentar un poquito acá Con mi pana nos va a contar un poco de la historia del auto Y que no más tiene de modificaciones Y cual es el secreto para tener una bestia así Bienvenido acá al canal mi brother Como estas amigo? Muchas gracias por la invitación Por tomarme en cuenta Les presento este es un Corsa motor 1.8 Le hemos metido varios Varios juguetes Hoy en día estamos coronando el liderazgo De ser el Corsa más rápido del país Y trataremos de llegar incluso un poco más Listo, ya saben gente No olviden suscribirse y compartir Para seguir viendo este tipo de autos increíbles Que tenemos en nuestro país Y pues gente ya nos encontramos acá con nuestro pana Vean nada más de esa belleza de Corsa Coméntanos nomás Que, cual fue la historia del auto? Como lo compraste? Como era antes? Que nomás le has ido metiendo de a poco? Cual fue su primera modificación? Bueno no, como todo siempre se comienza desde cero A este carro le compramos a una señora Creo que Chuta se enfermó y le vendió por oportunidad Entonces le compramos el carro Y nosotros ya teníamos el sueño desde Wambras De decir, queremos hacer un Corsa y llegar a ser el más rápido En ese tiempo había un concurso De quien presentaba el Corsa más rápido Entonces a este carro le dejamos el bloco original del carro Teníamos ya el cabezote Opel Lo portearon, trabajaron todo el tema de cabezote Le pusimos unas barras de State 3 Estamos levantando más o menos a 9200 vueltas Este carro está pues, la caja original Todo el mundo dice que la caja la tengo modificada Pero es mentira La caja original Ya ven gente No tenemos nada de eso Lo único que es secreto que tenemos son las llantas Las llantas realmente nos dan un agarre tenaz Cosa que nos da bastante fuerza Y no se pierde el torque al momento de la salida Que es lo más importante También lo que hoy en día ven bastantes personas Al momento de modificar su auto Es alivianar peso Cuando yo comencé Comencé uno de los primeros alivianando peso Entonces una vez que alivianaba Fui corriendo y ganándoles Y ganándoles Y ganándoles Y ellos no entendían por qué Entonces hoy en día Ya la mayoría está alivianando Por tratar de cogerme Todo el mundo aliviana Pero en sí este carro Es armado por José Mateus Entonces es uno de los mejores aquí en Quito Realmente es un trabajo espectacular La calada de barras Eso es primordial en sí en este motor Y cuál fue la primera modificación Que tú le realizaste Después de comprar este auto Bajar la suspensión Bajar la suspensión Eso le decimos Bajar la suspensión Y lo mandaste al suelo Exacto Pero a la misma vez Por lo mismo me tocó levantarle el rabo Porque no tenía mucha fricción Al momento de salir Claro Bueno no Pero ahora está en un estilo súper increíble Y quería que me comentes un poquito más Acerca de las llantas Porque me dices que tiene semi-slick Nosotros también acá podemos ver Gente unas llantas Unas semi-slicks Coméntanos un poquito acerca de las llantas Bueno estas llantas son de marca NITUN Una llanta totalmente espectacular Estas llantas de manejo Con 12 libras de inflado Al momento de correr Claro Es para que tener Es que el momento de salir en el pique Gente mientras más agarre tengas Y menos pérdida de torque Vas a salir de una mejor manera Y vas a tener un mejor desarrollo del vehículo Acá nuestro amigo Tiene unas carreras espectaculares Ya vamos a ver Para que ustedes también vean Un poquito como anda este carro Y suena gente Espectacular El capó Como pueden ver incluso Como nos comentaba Que alivianaba bastante el auto Tiene fibra de carbono Las puertas incluso Son también De fibra de carbono La cajuela de igual manera O sea el auto es súper liviano Adentro Tiene solo su tablero Que es lo necesario Sus dos butacas de espargo Tiene su jaula Para seguridad Arneses Nada más Que tipo de tubería tiene No? Vemos también que cuenta con header Obviamente Claro Le tenemos puesto el header Y lo que nos dimos bastante cuenta Igual al momento que Le cambiamos a la tubería directa Que sale acá La tubería directa Ganó bastante en cierre el carro Entonces es un cambio tenaz Pero que le tenías con muffler Tal vez antes Si teníamos Entonces el carro no O sea desarrollaba Si Desarrollaba súper bien Pero en cambio Con la tubería directa En altas En cambio se vuelve una estupidez Gira más Sabemos nosotros Que es por la salida de aire Que tiene No hay más Porque realmente Si ayuda la tubería directa Claro que es estorboso Pero en si En altas Es otra cosa Pero bueno Tu el auto Más que todo Ya lo ocupas Solo para correr No para competir Más o menos Sabes que tiempo Está haciendo En cuarto de milla La última vez En el evento De Jaime Ruhl Marcamos 1539 Creo que fue No recuerdo muy bien Pero estábamos En una bobina Y estábamos Sin calar barras Entonces yo creo Que ahora si Deberíamos estar Sobre los 14 Ojalá Ojalá Esa es la idea Seguir bajando Si esa es la idea Así es Las tomas de aire Gente incluso Que tiene este auto Para poder Tener una mejor admisión Son súper espectaculares Aparte de eso Tienen una particularidad Acá como pueden observar En esta zona Tiene incluso La placa de un vehículo Nos comentabas Que era de un auto tuyo Si esta aquí Es de un auto Que sacamos de la mecánica Que hacíamos con José Entonces nos la ingeniamos Para que entre directo A los ITVs del aire Y realmente si nos ayuda Bastantísimo Claro Claro que parece Es algo artesanal Pero se ve bien Exacto Con tal que funciona El cariño que se le mete Al carro Es lo que más representa Claro No si gente Un auto súper increíble Tiene recuperador de aceite Como pueden ver En esta parte Tiene la dosadora De combustible O sea tiene doble entrada De aire Como pueden observar Tiene aquí por los faros Miren nada más Dentro por aquí el aire Llega acá los ITVs De igual manera Por este lado Ingresa por aquí Y llega acá los ITVs Entonces si Tiene una admisión De aire espectacular Ya vamos a irlo a probar Gente también Porque muchos de ustedes También querrán ver Que se siente Andar en un auto Así de potente Y muchos dirán Es solo un Corsa Tal vez Pero no Este auto Tiene una especialidad Muy increíble Acá de nuestro pana Que anda durísimo Tal vez lo tengo Más o menos De un año y medio Está puesto Un acoputador Una Mega 3 Puesto por Jaime Salinas De HPF No duden en visitar Lo que realmente Lo mejor de lo mejor Ahí hacemos al Corsa No solamente Los carros Sino a la mayoría Igual de carros De altas cilindradas Se especializan ahí Por eso le dicen A este carro El LS chiquito El LS chiquito Así es Claro y es doble árbol Aparte de ese gente Hemos puesto unas barras De State 3 Sí todo Todo completo en sí Lo que me falta La caja nomás Nada más Ahí estamos ¿Cuánto más o menos Las invertidas de auto Aparte de lo que cuesta Allí al auto En sí Todo lo que hemos traído Y hemos metido Más o menos Unos 5 mil A 6 mil dólares Si no es más Si no es más Exacto O sea Descartando todo lo que es Fibras Extras Exacto Claro Solamente en sí Motores Hemos gastado más o menos Cuando tienes cariño Gente no te pesa Le metes Con tal de llegar A un resultado final Tal vez le piensas Hacer algo más al auto Sí Estamos ahorita Alistando un nuevo motor Vamos a meter XC20 XC20 Exacto Entonces vamos a hacer 2.0 Ahí se va a andar La idea de energía Exacto Vamos a cambiar todo Claro que chévere Esas ideas Felicidades por tu auto Tienes un auto muy increíble Vamos a ver la parte de adentro Que nos podemos encontrar Pues gente Nos encontramos en el interior De este hermoso Corsa Totalmente modificado Para correr Vean ahí están las puertas De lo que nos referíamos Totalmente alivianadas Sus butacas de esparco Con sus cinturones tacata Tenemos su jaula Totalmente espectacular Para que aparte Esto también viene Un poquito más de estabilidad En el auto Ya que como tiene Bastante potencia Y es súper liviano Necesitas un poco más De seguridad Ahí tenemos lo que es La computadora reprogramable Su palanca de cambios Aquí tenemos su freno de mano Sus asientos son súper chéveres Porque tienen una cobertura Muy bonita Como de tela Para que sean también Un poco más cómodos Tiene su pantalla Que al parecer Nos indica aquí Todo lo que son revoluciones Y todo eso En la parte de aquí Tenemos su IFT Lite Que eso te indica Cuando tú debes hacer el cambio Se enciende Y tú realizas el cambio Su volante deportivo Obviamente aquí Con su stitching De marca Sparko También un poquito más racing Y más liviano Que el original Su tablero Que marca 220 kilómetros por hora Marca 7000 Pero dice que levanta hasta 9000 Entonces Bueno eso no creo que sea tan funcional Medidor de combustible La temperatura Y así gente Un auto espectacular Acá de nuestro amigo Vamos a encenderlo Ustedes también Para que puedan sentirle Como es Y ahí está gente Encendido Suena durísimo Durísimo Gente aquí adentro De este auto A lo mejor Siempre debes andar Con casco Porque suena Muy 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 duro Escuchen ¡Suscríbete! Y'all don't wanna play with a pro Not today I'ma make you wish you were gone M.I.A. You gon' be my bitch Be my pawn when I play You gon' be my bitch Take my palm to the face You know I'm on fucking stage You ain't never gonna get me To be tamed I go insane You can't detain this bitch Yo when I came to stay Cause girl I came to play Everybody on the top Got the same sound Everything I'm about to drop Make a name now Yeah Y'all don't really know Y'all don't really know Y'all don't really know Y'all don't really know Para seguir este tipo De contenido increíble Sin nada más que decir No olviden que solo se vive Una vez Para hoy hemos vuelto más runas que nunca Hoy hemos vuelto más runas que nunca